e iglesias evangélicas de varias comunidades de Samaná realizaron un culto frente al Hospital Público Dr. Alberto Gatreó en demanda de aumento salarial para el personal médico más personal, una ambulancia y otros equipos nos cuenta Federico Rután Con un culto de oraciones los cristianos solicitaron al presidente Luis Abinadel cumplir su promesa de campaña de dotar de ambulancia equipos médicos y personal médicos capacitados en diferentes ramas de salud en el hospital reconstruido hace 7 años le entregamos esta comunicación al presidente candidato en ese entonces, ya está azurallada y él nos dijo que en agosto iba a enviar esa ambulancia nosotros estamos esperando que el presidente como es una persona de palabra cumpla con ese compromiso porque reitero, no es un lujo, es una necesidad el presidente de la confraternidad de Pastores Agapito Fría también solicitó aumento para el personal médico, enfermera y el administrativo ya que los que componen este centro de salud están trabajando diariamente contra la pandemia la atención de los profesionales de la salud aquí en el hospital pero yo, nosotros esperamos que llegue el momento que no haya que trasladarlo para allá sino que aquí mismo puedan atenderlo quizás se limitó en algunas cosas pero es un lema y un tema que tenemos que apoyarlo porque da pena cuando hay infelices que tienen que alquilar una ambulancia 20, 25 mil, 18 mil pesos un caso extremo entonces, este es un clamor de un pueblo aunque las iglesias están encabezando el culto inició a las 5 de la tarde donde tuvieron participación varias iglesias cristianas como la iglesia católica y personal médico del hospital público doctor Alberto Gautreau Federico Rodán CDN Unión Unión